O sea, no dejes que la gente te diga... Si está feo de su parte, aunque sea broma, broma y broma, que diga Ay, bechita, ¿lo quieres? Te lo regalo Sí, o sea, como si ella fuera tu dueña, tu propiedad ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Clovis muy triste por lo que dijo Aleska Y es que como sabemos, el día de hoy, en la estación de radio de La Bronca Hicieron preguntas incómodas a los del cuarto tierra Le preguntaron a Clovis si él había sido infiel y él comentó que no Que ha tenido tres novias y a las tres les ha sido infiel A las tres les ha sido fiel Que literal cuando se enamora, él lo da todo, se va de boca Que lo han visto aquí en la casa con Aleska Y Bronca le dice Es que tú dices que estás enamorado de Aleska Y ayer te vi en la cama con bebesita muy acaramelado En ese momento Clovis dejó claro que con bebesita únicamente es una muy bonita amistad Que hay mucha confianza, se llevan bien Pero que obviamente Aleska es la que le interesa para una relación En ese momento Aleska, obviamente todos los del cuarto, todos los de la casa están viendo esta entrevista Aleska y Aleska le preguntó a bebesita si le gustaba a Clovis Bebesita dijo que no Bueno, dijo que era muy guapo pero que obviamente no tendría nada con él Que siente que es como que puro show y que es su estrategia En ese momento Aleska le dice a bebesita que si le gusta que se lo regala Después de esto, al regreso de los integrantes del cuarto tierra Bebesita le confesó esto a Clovis, lo que le había dicho Aleska Y Clovis se desanimó, dice que él la ha tratado con mucho respeto Que la ha consentido, que literal es muy caballeroso con ella Para que ella diga estos comentarios de que pues si lo quieres te lo regalo Como si literal Clovis fuera un objeto Y pues no le pareció justo, no se le hizo nada bonito a Clovis Con respecto al trato que él le ha dado Pero bueno, déjame saber que opinas tú en los comentarios No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos